Saludos milianos, muchas gracias por todo, gracias por el cariño a la gente, yo gané el cariño a la gente, no me gané la plata, pero sí, muchas gracias. He salido más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca, muchas gracias. He salido más fuerte que nunca, como vos ahorita.